Ahora sí, ahí arrancamos. A ver, primero, comienzo por acá, nombre y apellido. Camila Panagopulo. A ver Camila, ¿se ganó 3 a 0 frente a Santa Bárbara de visitante? Sí. ¿Sí? Estamos hablando de la quinta división. Sí. Bueno, a vos te voy a preguntar lo siguiente. Primero, ¿cómo lo estás haciendo en el torneo? Y básicamente, si hay muchas chicas nuevas en este plantel de quinta división. Bueno, en el campeonato nos está yendo muy bien. Estamos punteras, pero estamos peleando con las que van segundas, que sí saben. Pero bueno, todo depende de los partidos que sigamos jugando. Y nada, vamos bien. Y sí, la mayoría de las chicas de quinta suben muchos cambios de sexta. Pero bueno, jugamos bien entre todas. Jugaron bien. Y ahora te pregunto a vos, seguimos con nombre y apellido. Martina López Corrón. A ver, Martina, te pregunto. Porque es fácil jugar de afuera. El tema es adentro. A ver, ¿cómo lo ves a este equipo? Así, bueno, esto es lo bueno que tenemos. Siempre hay que trabajar, por más de estar punteros. Pero contame un poquito eso y contame, ¿qué lectura hacés de este partido con Santa Bárbara? En cuanto al equipo, creo que los resultados son dependiendo de cómo entrenamos. Y la verdad es que entrenamos muy bien. Nos matamos entrenando, entrenamos tres veces por semana. Hacemos las cosas como las tenemos que hacer y tratamos siempre de volcarnos los sábados acá. Bien. Y sigo contigo. ¿Nombre y apellido? Calderón Catalina. A ver, Calderón. Vamos a preguntar lo siguiente. Entonces, contame, ¿cuánto tiempo hace que estás jugando en el equipo? Yo jugué desde muy chica, desde los seis años, en otro club y hasta los trece que me cambié a acá en San Marcos. Y estoy desde los trece, ahora estoy dieciocho. Y ahora voy a cambiar el ámbito totalmente. La pregunta que es la siguiente. ¿Qué te gusta, el penal australiano o el directo? El australiano porque tenés más tiempo para hacer jugadas. Bueno, acá hay una trampita en esta pregunta porque el tema es que el gol va a ser gol tuyo. Ahora, te vas a dar cuenta por qué. Porque el tema es difundir la actividad. Entonces, aprovechando que estamos haciendo esto por internet, vamos a aprovechar a difundir la actividad de San Marcos. Yo te pregunto la dirección. Y básicamente, ¿a partir de qué edad pueden empezar las chicas? Que de repente están viendo esta notita y se entusiasman. Dicen, ¿por qué no puedo jugar al hockey? Así que, todo tuyo. La dirección es Faro Patagonia. Creo que es al 1200, pero no estoy segura. Y pueden jugar desde muy chicas. Hay un montón de nenas nuevas empezando. Y la verdad estaría bueno que se sienta gente porque somos poquitas. Así que, nada, las invito a que vengan. Y pregunta final, después viene el tema saludos. Prepárense. Cierro con esto. A ver, ¿cómo lo ves al equipo de acá, al cierre de esta primera fase? ¿A nuestro equipo? Sí. La verdad, muy bien. Como dijo Cami, íbamos primeras y esperamos seguir ahí. Y la verdad que estoy muy contenta con mis compañeras y con el equipo. Somos todas de buenas amigas y eso también somos un montón. Porque somos muy unidas. Y con vos cierro con los saludos. Yo aconsejaría preparador físico porque te digas dos abdominales menos, por ejemplo, el lunes. Así que empecemos. Yo te tiro esa letra, pero ¿a quién le querés mandar saludos de cada la victoria? Bueno, a mis entrenadores, a Chapa, Peto y Mati y Juli, que es una jugadora de primera que también nos entrena. A mi familia, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá y a mi novio Santiago. Muy bien, así me gusta. Y a usted, recordamos nombre, apecido y saludos. Camila López Corbo. Le mando un saludo a mis entrenadores también, que gracias a ellos estamos acá. A mi familia, a mis amigas y a mi novio. Y cierto novio. Todos sumando novios. Bien, y acá, último. Nombre y saludos. Camila Panagopulo. Nada, le quiero mandar un saludo a mi papá, que hoy no puedo estar y está siempre en los partidos acompañándome. Así que te mando un saludo. Felicitaciones. Gracias, chicas.